Buenos días, mi nombre es Isabel Quinteros, soy secretaria de la Junta de Roble Alto de Lampa y nuestra misión, nuestro principal objetivo es la conservación de los sitios naturales y patrimoniales, culturales de nuestra comuna de Lampa. En el caso de esta cita, ¿ustedes cómo nos han abordado este tema? Primero, revalorizándolas, dándolas a conocer a la comunidad. Han estado siempre ahí, de hecho han estado en sitios muy vulnerables, cerca de un parámetro de bus, a una salida de colegio, sin que la gente se entere de que están ahí. Y nuestra misión en este minuto es eso, darlas a conocer, que la gente sepa que no solamente tienen que ir al cerro a verla o a lugares que son de difícil acceso, sino que también las pueden ver a la salida de su casa, a la salida del colegio, cuando van a tomar el bus. Aquí yo traje una imagen de unas que encontramos en el sector de la petaca, que es la precordillera de la costa. ¿Esto ustedes la descubrieron? Sí. ¿Y esto está en la cumbre? Está en la cumbre, está en la parte de atrás del morro, que es la petaca. Es una punta que sobresale, que se logra ver desde algunas partes de Lampa. Podríamos suponer que es ceremonial entonces. Por la altura pudiera pensarse eso. Y ustedes nos están colaborando con el Grupo Tassitas aquí en el Jardín Botán Nacional en la Tercera Fiesta de la Ciencia. ¿Ustedes después estas mismas maquetas de exposición las van a hacer en dónde? El día 17 de octubre, en Batuco, las queremos presentar a la comunidad con el apoyo de ustedes. Perfecto. Ustedes como miembro de la corporación, ¿qué nos podrían aportar? Buenos días. Bueno, mi nombre es Patricio Requiena. También, como decía Isabel, la claridad de todo esto es llegar a un buen fin con todos estos hallazgos y descubrimientos arqueológicos de nuestra comuna y en muchos puntos de nuestro país. Aquí tenemos la muestra de las Tassitas, tenemos pendones con mucha historia arqueológica. Y lo más hermoso es por él presentárselo a los niños, a los jóvenes. Y para mí estar en Roble Alto significa salvar nuestra vida. Eso es lo que nosotros buscamos, llegar a una mejor calidad de vida y rescatar nuestro patrimonio cultural y arqueológico. Mi nombre es Verónica Rodríguez, pertenezco a la Fundación Roble Alto. Me interesó esta fundación porque rescata nuestro patrimonio arqueológico y nuestro patrimonio ecológico. Estamos trabajando para que puedan más llegar este conocimiento a los niños, que son los que van a tener que enfrentar este nuevo periodo en donde estamos con tantos problemas climáticos. Que ellos vean que hay también alternativas en las cosas de forma 100% manual. Así que por eso participo en esta fundación. Buenos días. Mi nombre es Rubén Cepeda. Yo soy geógrafo. Yo tengo una motivación muy especial. Yo soy una de las últimas personas que se incorporó a la fundación, casi un año, como socio. Y yo soy oriundo de la comuna de Lampa. Por lo tanto, toda mi vida, mi familia ha estado muy ligado al tema, digamos, de mucho arraigo con respecto a nuestra comuna. Y siento que Lampa es una comuna, más bien independientemente del tema político-administrativo, es una zona que tiene muchas ventajas con respecto a otros sectores. Dado que todo lo que es la zona, digamos, de preservación ecológica, patrimonial, robería Chicauma, es uno de los últimos bastiones, si se puede decir, del bosque Valdiviano. Ya es uno de los últimos, digamos, hablemos de los últimos residuos que van quedando hacia el norte, digamos, de Chile. Por lo tanto, como misión, ya al nivel de comuna, nosotros deberíamos profundizar mucho estos temas, darlos a conocer de manera muy expedita, y que se agregue mucha gente, muchas personas, digamos, que aún no tienen conocimiento de este sector, y que seamos juntos con estas personas y nosotros como agrupación un aporte, digamos, para esta futura preservación. Por lo tanto, siento que tenemos una tarea muy importante como ciudadanos del sector, preservar estos sectores. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Zapata. Aquí se ha recargado y con mucha justicia y con mucho valor el cuidado del patrimonio cultural arqueológico de Lampa, pero yo quiero hacer una pequeña reseña. Yo soy de la época antigua de la fundación, nació por ahí en el año 70, y nosotros estamos muy interesados, y de hecho lo ha hecho alusión él, la señora Verónica también ha hecho alusión, estamos muy interesados en la conservación de la biodiversidad de la guía silvestre, que en Lampa es muy rica, en el sector de la cordillera de la Costa, en Chicauma, tenemos roble, tenemos nalca, yo creo que aquí nadie se maquinaría que en Chicauma hay nalca, una hoja de este porte, todo el mundo se maquina que está para el sur solamente. Entonces, tenemos un sector muy, muy interesante desde el punto de vista ecológico. Entonces, nosotros muchos años hemos estado, antes teníamos otro nombre, al principio era cuidar que no cortaran los bosques, que no hicieran daño, y ahora también tenemos ese trabajo, además de la preservación del patrimonio cultural arqueológico. Entonces, estamos muy contentos en esto y esperamos hacer el mejor de nuestro esfuerzo para poder seguir adelante. Isabel, ¿podría explicarnos en qué consiste la actividad que va a hacer el día 17, invitar gente y ojalá que la gente de Lampa se integre a la corporación? Bueno, esta actividad está enmarcada dentro de lo que es la fiesta costumbrista de Lampa, de Batuco, perdón. Una fiesta costumbrista donde vamos a encontrar artesanos de la comuna, pero además de eso, digamos, aparte de que la gente pueda vender, pasar un rato agradable, con grupos musicales y todo eso, nosotros pretendemos crear conciencia en la gente que nos va a visitar sobre el patrimonio cultural de Batuco y de Lampa. Para esto hemos programado unas visitas guiadas donde la gente se va a inscribir, vamos a tener una mesa ahí mismo donde la gente se va a poder anotar, y los vamos a llevar en un vehículo especial a visitar el humedal de Batuco, y van a visitar además las piedras tacitas que están en el sector de los Fontesillas. Esto para nosotros es primordial, para que la gente empiece a empoderarse de lo que es el patrimonio arqueológico de nuestra comuna. Para inscribirse serían las direcciones que están aquí en cámara, digamos. Correcto. ¿Con qué fecha o con qué lugar, dónde tienen que ir, qué día y en qué lugar y a qué hora? 17 de octubre, desde las 10 de la mañana, nosotros vamos a estar inscribiendo a la gente al interior de Batuco. Esto queda en la plaza Villahermosa de Batuco. No es la plaza de armas, es la plaza Villahermosa, que está en una población adentro en Batuco. ¿Cuánto? Villa Cifuentes. La Villa Cifuentes. Esa es la Villa Cifuentes. Así que la idea es que se empiecen a inscribir en roblealtolampa.gmail.com Muchas gracias. Gracias.